Bienvenidos a Watchin' Art Desde que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada Mi mirada triste está nublada Y en mis ojos no ha parado de llover Solo ya sin ti, me tienes como un perro herido Me tienes como un ave sin su nido Estoy solo como arena sin su mar ¿Quién detendrá la guía en mí? Oh, no, no, se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la guía en mí? Oh, mi amor, solo tú puedes pararla Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Oh, no, no, en mis ojos no ha parado de llover No te comprendo, no entiendo qué pasó Si te di todo, quizá te diré más Dime qué faltó, dime qué sobró Dime qué pasó Pero dime algo Pues me estoy muriendo ¿Quién detendrá la guía en mí? Oh, no, no, se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la guía en mí? Oh, mi amor, solo tú puedes pararla Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Oh, no, no, en mis ojos no ha parado de llover Oh, no, no, en mis ojos no ha parado de llover Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Le sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón En mis ojos no ha parado de llover No para de llover No para de llover Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón